El niño de Lanzarote, Mateo, que estaba en Bali con problemas de salud, está en estos momentos ya en avión y volando hacia Qatar y de allí hará transbordo para llegar a Barcelona, a España, con lo cual terminamos una buena noticia que seguro que todos los canarios van a alegrarse al respecto.